Siete años arriba a nivel popular, feliz aniversario, Bárbara Carmen Elena, ven y baila esta guaracha Todo el mundo quiere verte guarachar Porque me han dicho que tú eres la morena Que vacila con tu modo de bailar Carmen Elena, ven y baila esta guaracha Todo el mundo quiere verte guarachar Porque me han dicho que tú eres la morena Que vacila con tu modo de bailar Carmen Elena, ven y baila esta guaracha Yo, 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 yo ¡Sí! Ahí viene guarachando Carmen Elena Suena el bongo, suena el timbal Oye, Carmen, cuando baila tú me pones a gozar Suena el bongo, suena el timbal Sigue siendo la maldita consentida del solar Suena el bongo, suena el timbal ¡Sí! ¡Sí! Bateriando voy con sabor Carmen Elena, baila esta guaracha Por eso quiero verte un tránsito Y cantar, bailar, bailar Me vengo a ver, me pongo a tripear 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 Bateriando voy con sabor ¡Aro un pedacito de chacarrón, chacarrón! ¡Bateriando voy con sabor! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Rijón! ¡Ángela! ¡Jabía Alejandra! ¡Con cariño! Bárbara, 95.1 FM, tu guerrera Siete años arribando Oye, qué rico, mami ¡Ey, aquí se baila! ¡Abre, se volvió! ¡Sigue sonando! ¡Sigue sonando! ¡Época! ¡Son, son, son! ¡Eso es Enrique! ¡Gabriel y Gabriel! ¡Ahorra! ¡Gabriel y Gabriel! Oye, Beto, yo no me muerto y vos tampoco Oye, qué rico está la tecla Oye, qué sabor va para nuestros panas El amigo hueso Y el chino Ahí viene guarachando Carmelena Suena el bocón, suena el timbal Suena, suena el timbal, mueve, mueve la cadera Suena el bocón, suena el timbal Muévete un pasito para adelante Muévete, Carmelena Suena el bocón, suena el timbal Allá Oye, plata, arbolito Que Dios me los bendiga a todos Gracias, Álvaro Carmelena Si señores, me van a caer los arbolitos que se caigan Hey mi gente, esa era la gente de la época Son provenientes de los puertos de Altagracia Que Dios me los bendiga a todos